Aún con la falta de apoyo por parte de las autoridades estatales en este regreso a clases presenciales en medio de la tercera ola por la COVID-19, la Escuela Secundaria Técnica Nº 88 y el Bachillerato General Benito Juárez, ambos ubicados al sur de la ciudad de Puebla, regresaron a clases presenciales como lo ordenó el gobierno federal. Sin embargo, ante la falta de medidas por parte de las autoridades de salud, los docentes y padres de familia implementaron sus propias medidas de seguridad para los jóvenes y personal de las aulas. Con tristeza les comento, tenemos lavamanos pero carecemos de agua. Tenemos un gran problema de déficit de agua, estamos en la ciudad de Puebla, es cierto, estamos en una zona alejada del centro, pero yo sí pediría a las autoridades que no nos falte ese suministro de agua que es tan importante en estos momentos. Por lo menos que podamos darles a los niños agua y jabón, agua, jabón y los sanitizantes. Todo eso corre por cuenta de los profesores, de la dirección de la escuela. El kit que nos iba a mandar gobierno del estado no ha llegado, no hemos contado con ningún apoyo. Las aulas se encuentran con grupos muy reducidos de alumnos debido a que fueron muy pocos quienes llegaron. Incluso hubo grupos en los que no acudió ningún alumno. Y es que de acuerdo con la actualización del semáforo epidemiológico por parte de la Secretaría de Salud Federal, Puebla regresó al color rojo el pasado 20 de agosto, lo que significa que en la entidad existe máximo riesgo de contagio por COVID-19. Si hay un alumno que llega a contagiar, pues no nada más va a contagiar a los compañeros, a los maestros y nuestros hijos, o si es mi hija, esperemos que no, que la lleguen a contagiar, pues nos viene a contagiar otra vez a nosotros. Entonces sí, definitivamente pues yo la regresaría a casa. La preocupación de los padres de familia va en aumento, pues temen a que no se mantenga por mucho tiempo el poco recurso que tiene la escuela para el pago de los servicios básicos, la sanitización de los jóvenes y el gel antibacterial para todas las escuelas. Queremos que el gobierno del estado, el gobierno federal, pues sí nos dé recursos para poder eso, porque pues hasta ahorita lo han estado, lo hemos estado haciendo con los padres de familia y con los directivos. Y pues si quisiéramos eso, también digamos que se nos ayudara también con el gobierno federal que se hiciera presente con las vacunas. Porque podemos tener muchas medidas de seguridad, digamos de salud, pero sin la vacuna no se puede hacer. Reportó para Canal 6, Deni Basurto.